¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a lo mejor de la fecha. Ya estamos en vivo en el canal que todos queremos. Vamos a repasar el triunfo de Millonarios frente a Deportivo Pasto. Gracias a Eduardo Luis, al profe Carlos Antonio. Y ya en un rato estaremos en Barranquilla, ruedas de prensa, todo en vivo. Y el resumen, por supuesto, del empate entre Junior y Santa Fe. Y el resto de esta jornada 14 que ha tenido buenos resultados para algunos locales. Pero ya estamos en el campín, insisto, este Ricardo Delgado que intentaba un Deportivo Pasto que empezó a poner algún problema a Millonarios. Por ejemplo, con este remate de Alcatraz García. Y muy buena respuesta de El Salvador Wilker Fariñez. Saluda a don Juan Felipe Cadaví. Juan, ¿cómo le ha ido? Bienvenido a lo mejor de la fecha. ¿Qué tal, Daniel? Un abrazo para usted, para Richi, para el goleador, para la gente, obviamente. Tuvo cómo irse arriba al Deportivo Pasto. Está el remate, ya va a haber una jugada de penal. Pero no lo aprovechó, el azul sí, y se le montó en el partido. Esto es una falta a favor del conjunto albiasur. Sí, el árbitro fue Aider Castro del Cesar. Y Millonarios intentaba con Macalister Silva la aparición de Jair Palacios, que volvía a este remate de César Carrillo. Insisto, vuelve Jair Palacios, pero no estaba Felipe Vanguero, lo hizo Omar Bertel, que me parece que no lo hizo mal el muchacho de inferiores de Millonarios. ¿Otro remate? El buen lateral izquierdo de Millonarios Vanguero estaba acumulado. Acumulado de tarjetas amarillas. Bueno, y hablando de acumulación y suspensiones, ya vamos a hablar más adelante de algún papelón en el campín. Pero bueno, Iron del Valle, uno de los mejores, John Freddy Duque. El remate fue de Lister Quiñones y la respuesta de Ernesto Hernández. Y aquí en el rebote otra vez lo intentaba Millonarios, con el Lister, Macalister y ahora el remate fue de John Freddy Duque. Don Ricardo Nado Calderón, ¿cómo le ha ido? Bienvenido como siempre, Richi, un abrazo. Hola Daniel, a Juan Felipe, a nuestro goleador Sergio Alván Rey, un saludo muy especial. A toda la gente que está conectada con nosotros, que está con nosotros hasta ahora, a través de WinSports en lo mejor de la fecha. Terminó perdonando Pasto y le salió muy caro, ¿no? El que perdona termina crucificado. Y creo que ayer perdonó Pasto cuando tuvo la opción de empezar el partido del campín y también retos armísticos.